Noticia del Día Bien, vamos a entrar en materia a Zahira, la noticia del día la tuvo el presidente Iván Duque durante la presentación de la Ventanilla Única de Inversión Extranjera. Dijo el jefe de Estado que Colombia es y seguirá siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, eso sí, siempre y cuando se envíe un mensaje correcto de confianza. Importante, Johan, mencionar que la Ventanilla Única de Inversión tiene varias cualidades, una de estas es que simplificará los trámites, además facilitará la atracción de los inversionistas y hará mucho más amigable el entorno de los negocios y las inversiones en el país. En el siguiente informe ampliamos los detalles. El presidente Duque aseguró que con esta Ventanilla Única para Inversión Extranjera Directa Colombia está dando un nuevo paso para que se faciliten los trámites de inversión en el país y hacer el camino expedito y acompañar al empresario en el proceso. Simplificación de trámites, acceso a información, acceso a registro y acompañamiento integral a través de plataformas tecnológicas por parte de las instituciones del Estado. El mandatario resaltó a Colombia como un destino ideal para la inversión extranjera, pero también dijo que ese comportamiento favorable para la economía nacional dependerá de brindar certidumbre a los inversionistas. Si preservamos la inversión extranjera directa con certidumbre, con confianza, con normas claras y sobre todo dándole la tranquilidad de que no estamos en una especie de bandazos desde el punto de vista regulatorio, Colombia se seguirá consolidando como el lugar más atractivo de América Latina y el Caribe para que la inversión extranjera directa le apueste a esto que se ha denominado el Near Shoring o el French Shoring, que es traer inversión de otros lugares del mundo, inversión norteamericana de otros lugares del mundo para sentarse en la región y dada la cercanía de mercados convertir esto en la nueva oportunidad de esta década. El jefe de Estado recordó que Colombia logró consolidar un aumento significativo de la inversión extranjera directa de 196%, uno de los más altos de este siglo. También destacó los resultados del crecimiento económico con el mejor trimestre 8.5% y con proyecciones positivas para el segundo trimestre con incrementos importantes en abril y mayo de 16,5%. Informativo al día Casa de Nariño en línea.